Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charita Ambrita Adilila Capítulo 4, Texto 163 Premai Bhagavad Paramanam Kamaiti Agamad Pratam Iti Udhabha Dayopietam Banshanti Bhagavad Priyajam Traducción y significado por su divina gracia hace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada El amor puro de las Gopis ha llegado a ser célebre bajo el nombre de lujuria Los devotos amados del Señor encabezados por Sri Udhabha desean conocer ese amor Significado Este verso es del Bhakti Dasamrita Sindhu 1.2.285 Texto 164 Traducción y significado por su divina gracia hace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada La lujuria y el amor tienen características diferentes igual que el hierro y el oro tienen naturalezas diferentes Significado Hay que tratar de discriminar entre el amor sexual y el amor puro porque pertenecen a categorías diferentes son un abismo de diferencia entre ellos son tan diferentes uno de otro como el hierro y el oro que el hierro y el oro es la que encuentra entre ellos y el oro y el oro que el hierro y el oro es un valor Gracias.